Los viajes de logística que realizan los trailers de carga para pasar por Bicam se mantienen como en los últimos meses, pasando de noche principalmente y sincronizándose con los horarios cuando está abierto el bloqueo. Jorge Contz Figueroa, representante del delegado de Canacar, expuso que entre 2.000 y 3.000 trailers pasan diariamente por el bloqueo en Bicam, por lo que se siguen basando en los horarios que mantiene la tribu Yaki para evitar problemas. Mira, diario debe estar pasando por ahí más de 2.000 trailers, entre 2.000 y 3.000 trailers más o menos, es lo que pasa diario por ahí. Está ahorita muy concentrado, buscamos pasar en las noches para no tener riesgo de que se vayan a decir, no perder tiempo más de nada. Lo que pasa es que desde un principio, si se acuerdan, en un principio se cerró por complejo, tuvimos muchas afectaciones, muchos de nuestros clientes cancelaron estas rutas y empezaron a viajar por el lado de Chihuahua, pero en el momento que se definió una hora y que se cumplió, volvimos a circular por aquí, por el lado de Sonora. Entonces, de ahí para acá, pues, mi problema es que llegue un camión a la hora que está cerrado y a veces se tenía que esperar todo el día, ¿verdad? Pero nosotros buscamos pasar en las noches. Cons Figueroa mencionó que la ruta es bastante importante, pues además de que se maneja toda la exportación de Sinaloa y Sonora por esa rúa, también están los viajes para Baja California, por lo que son cantidad importante de exportaciones y de negocios que pasan por Bicam. El representante de Canacar en Sonora dijo que se encontraban muy contentos cuando se mencionó que se levantaría el bloqueo, pero al no cumplirse, se mantendrán con el programa de trabajo basándose en los horarios de cierre. Con información e imágenes de Miguel Urquijo, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.